Se da la partida de la décima del programa, 1.500 metros a la distancia. Inmediatamente, solamente uno busca la punta. En el segundo lugar se ubica Gerti. En el tercer puesto, muy cerca, ha quedado Fourier. Va recorriendo de esta manera los primeros 300 metros. En la punta ha quedado solamente uno. En el segundo lugar, marcha Gerti. En el tercer puesto, Fourier. Cuarto lo hace Ay-Rachid. Luego está Kaoru. Más atrás dejaron a Salta Comando. A continuación, lo hace Soski. En el último puesto, marcha de Luca. Están en el poste de los últimos 800. Solamente uno es el que corre en la delantera. Solamente uno llevando cuerpo y medio, segunda Gerti. En el tercer puesto, lo hace por el lado de afuera, Fourier. Están en la última curva, solamente uno en la punta. Segunda Gerti. En el tercer puesto, marcha Fourier. Al momento de ingresar a la recta, solamente uno en la punta. Segunda Gerti. Y tercero por fuera, Fourier. Faltando 350. Solamente uno en la punta. Segundo, Fourier que avanza por fuera. Tercera, Gerti. En el cuarto lugar, Kaoru. Faltando 250, Fourier ha quedado en la punta. Fourier quedó adelante con cuerpo y medio. En el segundo lugar, lo hace Gerti. En el tercer puesto, solamente uno. Cuarto, Soski. Último 100. Fourier adelante. Fourier primero. Llega a la meta. Segundo, Soski. Tercero, Gerti. Cuarto, solamente uno. Luego, remata Kaoru. Gana la décima del programa. El número 7, Fourier. Con Juan José Enríquez.